Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, no son días. Ya son tardes porque ya son las doce y alguito. Ya son tardes. Lo que pasa es que como no salgo aquí, estoy metida en casa, pues siento como que todavía es en la mañana. Bueno, mientras me pongo unas cremitas, voy a platicar con ustedes. Pues amiguitos, ya me hicieron lamentada resonancia porque lo que me hicieron aquí en urgencias fue radiografías. Y estas radiografías se las llevé a una especialista de Matamoros y ellos las vieron, eran unos discos, los metieron a la computadora y empezaron a ver. Y dicen que, pues que sí ven un problemita allí, pero lo que arroja bien, 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 este, exactamente qué es, es este, la resonancia. Bueno, total que le dije, pues mándeme a hacer la resonancia para, para de una vez, pues estar seguros exactamente qué es, porque miren, yo me siento bien. Yo estoy aquí en casa, yo me siento bien, ya tengo macices en mi cabeza, disculpen la toalla, me acabo de bañar y todavía traigo el pelo agarrado. Este, pero al salir a la calle, al salir a una tienda, yo no alcanzo a caminar ni siquiera a mitad de tienda, cuando ya mis piernas empiezan a debilitarse, a sentir adormecimiento. Y, pues me arde mucho mi columna, ahora me ha agarrado dolor de cabeza, que no le pongo tanta atención, ¿verdad? Tanta no. Pero, pues igual, a la larga del día, molesta. Y según a esto, los dolores de la cabeza vienen siendo lo mismo de la columna. Entonces, me hicieron la resonancia y según hoy lunes, ¿a qué estamos hoy? A catorce. Hoy lunes catorce están los resultados, pero hasta como a las cuatro y media de la tarde. Voy a estar hablando a ver si temprano me los tienen. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué es que no puedo ser buena, sigo con ese malestar y pues bueno. Esperemos en Dios que no sea nada tan grave, porque pues de que a ver algo, hay algo. Para que yo ande así, es que allí hay algo. Pero bueno, ya no les quiero hacer el videíto más largo, mis amiguitos. Me ando alistando. Para ir a la tintorería, dry cleaner, como le llamen, este, porque como ustedes saben, se está acercando la boda de mi nuera, nenita. Y yo no pude salir a comprar vestido a la tienda. No pude salir porque no puedo andar caminando. Y allí hay carritos donde se puede subir uno y todo. Pero me da vergüenza. No me gusta, no me gusta. Bueno. Total que yo encargué un vestido en línea. Y aquí tengo el vestido, pero como lo agarran miles de manos, pues voy a ir al dry cleaner o a la tintorería, como le llamen, a que me lo laven y me lo planchen. Y pues este es mi vestido. Es de satín. Ahí está. Tiene bonita forma el vestido. Tiene una abertura aquí enfrente. Por aquí está. Por aquí tiene una abertura enfrente. Está lindo el vestido. Es verde. Es verde. Yo lo quería en otro color. No lo había. En este estilo no lo había. Y pues me fui por el verde. Así es de que ese va a ser el outfit que yo me voy a poner en la boda de nenita. ¿Cómo la ven, mis amiguitos? Así es de que... Pues ya desde ahorita voy a empezar a grabar. Ya hoy voy a hacer las... Ya las maletas. Porque hoy es lunes. Nos vamos el jueves. Ya nada más nos quedan dos días. Así es de que ahorita voy a salir a la tintorería. Me bajo a dejar el vestido y con la misma me regreso para mi casa. No hay de otra. No puedo andar haciendo más. Lo bueno que ya tengo los zapatos. Aquí donde estoy encerrada en la casa ya tengo todo. Ya tengo todo. Bueno, total que ahora falta que sí pueda viajar. Y si no puedo viajar, pues ni modo no estaré yendo a la boda de nenita. Solamente Dios sabe. Quisimos agarrar boletos de avión. Pero este... Era muy rápido, mis amiguitos. Era muy rápido. O sea, el que quisimos agarrar ahorita ya pronto. Y no, pues están muy caros. Realmente están caros. Entonces, vamos a ver. A ver qué pasa. Como quiera la troca en la que nos vamos a ir, pues no está tan dura. Está suave. La única es que nos vamos a ir parando. Para yo caminar poquito. No ir siempre sentada. Pero bueno. Ya no les hago más dar este videito. Si no, ya se imaginan. Va a estar larguisísimo. Pues esas son las novedades de hoy. Así de que ahí les estaré diciendo qué fue lo que pasó. Pues miren, mis amiguitos. Este es el outfit que llevo el día de hoy. Voy a salir a la calle. Aquí nada más me amarré poquito porque... Es que como este vestido es de tirantes, miren. Este... Pues no me gusta ponérmelo así. Entonces, solamente me hice un moñito aquí. Me lo amarré y se mira bonito. Pero bueno. Vámonos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo bien, gracias a Dios. Ya voy corriendo aquí para... Para Matamoros. Voy al doctor a ver qué me dice. A ver cómo salieron esos resultados. Espero en Dios que... Que esté dentro de lo que cabe, pues... Que todo esté bien. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya les estaré contando ahorita que regrese. Miren, amiguitos. Ya voy a cruzar para de aquel lado. Pues, amiguitos. Ya ando aquí en Matamoros. Ya voy rumbo a la... A la clínica. Y pues... Vamos a ver cómo sale todo. Ya casi llegamos. Ya casi. Vamos a ver. Sí. Ok. Aquí dentro del hospital está el estacionamiento. Aquí me voy a estacionar. Wow, y si hay bastante estacionamiento. Gracias a Dios por no andar rota y llanto. Pues ya salí aquí del hospital, amiguitos. Déjenme pagar aquí porque tengo que pagarlo el estacionamiento. Aquí está. ¿Cuánto? Treinta. Treinta, 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 treinta. Ya está bien. Gracias muchachos. Muchas gracias. Pues ya salimos y dentro de lo que cabe para mi son buenas noticias. Dentro de lo que cabe. Si ando este, un poquillo mal, pero yo sé que va a haber solución. Pues resulta que me dijo el doctor que traigo una hernia y esa es la que anda molestando más que nada mi pie izquierdo. Y es la que me debilita así de esa forma de que no puedo caminar mucho. Y este... Pero bueno, ya les estaré explicando más en la casa. Pues amiguitos, se llegó la hora de la verdad. Este... Yo les dije, verdad, que ya me sentía mejor de la... de la columna. Mejoré mucho, sí. Pero cuando... Enduro mucho así sentada, me arde la parte baja de mi columna. Y cuando ahora que me calé, que fui a la tienda, al querer puchar un carrito, se me adormecía más la pierna izquierda. Y empezaba a hormillarme y a sentirme débil. No podía caminar. Por eso decidí mejor ir a hacerme la resonancia para ver qué era lo que yo traía. Me la hicieron. Ya fui, miren, aquí está. Fui al hospital. Me hicieron la resonancia y... Traigo una hernia. Una hernia chiquita, pero esa es la que anda molestando a todo lo que da. Resulta que yo les dije que estaba lastimada de la columna y tenía tres discos desviados y un nervio pinchado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que ese nervio se fue haciendo como hernia y yo no lo sabía. Sí me molestaba, pero no al grado de ahora, ¿verdad? Bueno, mil disculpas, amiguitos. Entró llamada y ya no pude seguir. Sí, pues sí, este, ahora que tuve ese pequeño accidente allá de aquel lado de México, este, me lastimó más esa hernia que yo no sabía que la tenía. Y este, y por eso es que yo me siento así, no termino de sanarme. Bueno, total que el doctor me dio dos opciones. Me dijo, mira, si tú te quisieras operar, esa operación es rápido, fácil. Dijo, y no va a pasar nada. Garantizado, dijo, porque nosotros hemos hecho, él es un especialista, dijo, hemos hecho demasiadas cirugías de la columna. Dijo, y hasta ahorita todo ha estado bien. Le dije, pues sí. Pues sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cuál es la otra opción? Mira, la otra opción es, ahorita te van a poner una inyección y te voy a dar dos clases de pastillas, una para la mañana, una para la noche, por más de ocho días. Y me vas a hacer estos ejercicios que te estoy marcando aquí, me los vas a hacer cuando te levantes de la cama, ahí mismo en la cama, vas a hacer esos ejercicios. Son dos ejercicios los que tengo que hacer. Y este, no, perdón, son tres, no, 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 son estos, son estos. Ahí me los marcó. Son tres, antes de levantarme a la cama, ahí mismo los voy a hacer. Y el otro, que me compré esta almohadilla, que ya la compré, aquí la tengo, es para ponérmela en la parte baja así de la columna. Si estoy sentada aquí, ponérmela aquí, conectarla y prenderla y ponérmela para que me dé calor como dos horas. O si estoy sentada en la sala, usarla ya. Dijo, y esperemos que con esto puedas vivir como has vivido siempre, que ya sabes que está lastimada la columna. Bonnie, este, dice, pero está llevando una vida normal. Dijo, la hernia es chiquita, no es grande, pero aún así pues te anda molestando. Dijo, bonito, y este, y la otra, la otra, que no quiero decir, que tengo que bajar de peso. Dijo, eso te va a ayudar muchísimo. Dijo, muchísimo. Dijo, pero si te quieres operar, estamos dispuestos a operarte. Le dije, ah, no, prefiero sacrificar mi comidita sabrosa y mis tortillas de harina y mi pan. Le dije, ya no, no, voy a, voy a tratar ahora, sí, porque pues en realidad yo no quiero que me operen, no quiero. Entonces, pues fueron varias cosas. Esperemos en Dios, ya me inyectaron, me inyectaron este, porque le dije que yo iba a salir de viaje y viene la boda de mi hijo y pues yo no me quería quedar. Dijo, no te preocupes, ahorita te voy a inyectar, te voy a dar las pastillas que vas a tomar. Dijo, hace esos ejercicios, usa, ah, faja. La faja la voy a traer, pues por tiempo, por sintiéndome mal, yo tengo que traer esa faja puesta. Así es de que ni modo, voy a andar bien fajation siempre. Y pues esta cosita, verdad, que dice que me va a ayudar bastante también. Pues esto es todo, mis amiguitos, los dejo. Y pues ahora sí, por ahí, llévenme sus oraciones, los que les guste orar y los que no, yo los respeto. Este, y... Primeramente, Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si hago todos estos pasos que me dio el doctor, espero en Dios que todo esté bien y que no llegue a la operación. Dice, yo que tú me operaba, dice, porque vas a, te van a quitar ya lo que te anda molestando y ya vas a poder hacer una vida normal. Le digo, pues déjeme consultarlo con la almohada. Pero no, 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 no. En mis piensos no está eso. Voy a hacer todo lo que me dijo, solamente que, que ya se, ya no quede otra opción. Pues entonces sí. Pero bueno, mis amiguitos, los dejo con este videíto. Dios me les bendiga. Nos estamos viendo para una próxima. Aquí les dejo los miembros de mi canal, preciosos, hermosos. Y amigos, una bendición grandísima. Mira, no sé si tú me estás viendo quién fue esa personita que me mandó una bendición tan grande. No lo sé. Solamente le pido a Dios que derrame de sus ricas bendiciones sobre esta persona y que no me lo deje. Que si está enfermo, que si está necesitado, que si está, que Dios me lo bendiga y que siempre esté con esa personita linda. Yo tenía dos mil doscientos setenta y siete, me parece. No, dos mil. Bueno, no sé. Total que alguien vino y me regaló quinientos dulces. Entonces, guau. No sé en realidad. No lo sé. Si lo merezco, no lo merezco. No, no lo sé. Es que, pues, no somos monedita de oro para caerle a todo mundo. Y alguien lindo vino a hacer eso. Pero, ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién? Dios me lo bendiga en grande manera. Así es de que ahorita ya somos tres mil doscientos ochenta, porque ya aumentó a ochenta, ochenta y uno. Dios derrame de sus ricas bendiciones. No, lo sé. Ustedes saben que yo siempre he ido como las tortuguitas. Gozo lo que hago. Y no quiero hacer más grande este video, porque parece que ya se me hizo costumbre dieciocho, veinte minutos. Pero bueno, aquí estamos. Dios me lo bendiga. Seguimos adelante. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.